Hola, bienvenidos de nuevo a Itinbooks, yo soy Sandra y en el vídeo de hoy os doy un unboxing de dos paquetuelos Me han llegado hoy, tengo muchas ganas de abrirlos, sé lo que son porque este es de un envío de edición anticipada Y este de aquí es un envío que me hace su autor, es un libro que me ofreció leer por correo electrónico Y le pedí la sinopsis y la portada y me llamaron bastante la atención, así que aquí está Este me lo han dejado en el buzón y está un poquito roto por aquí, pero bueno No me gusta cuando el cartero no me pica cuando hay un paquete y me lo dejan en el buzón porque me da miedo que me lo roben Voy a abrir primero el de la editorial Oh, que bien huele, por favor, me encanta el olor alegrano, de verdad Oh, por favor, que tochaco, que es esto, uy, que me lo cargo El libro es solo un secreto de Simona Arlstenud Es una segunda parte, la primera no la he leído Pero como es un libro así independiente, no son los mismos personajes que el primero Pues decidí cogerlo porque la sinopsis me llamaba mucho, es un libro romántico Y me apetecía mucho leer algo romántico Así que en cuanto me lo ofrecieron en edición anticipada, pues lo pedí Y bueno, aquí está, Alba tiene el primero y lo pude ojear un poquito Y bueno, no sé, quizás me lea el primero antes por internet o algo Si vosotros habéis leído el primero y este, decidme qué os parece Si leo primero este o leo primero el primero y luego el segundo Sé que el primer libro, que es solo una noche La protagonista principal es la hermana del protagonista masculino principal de este Así que bueno, sí que están un poco relacionados Pero creo que no va a influir mucho a la hora de que lo lea Bueno, sí, me haré el spoiler de cómo acaba el primero, pero es igual No sé, tengo ganas de leerlo y aquí está la portada, es bastante chula, ¿vale? O sea, no, no sé, no es muy allá Pero queda muy bien el vestido, este color verde Ah, mirad, está aquí Uy, no, 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 ya me lo voy a cargar Porque siempre me pasa lo mismo, siempre se me caen los libros, joder La portada del primer libro Es este de aquí, que es en tonos rojos Aquí está la autora Y os voy a decir las páginas que tiene el libro Porque me he dado cuenta que cada vez que os enseño el libro Pues no os menciono ni la editorial o ni las páginas, no sé No me viene a la cabeza Pero bueno, tiene 539 páginas, ¿vale? Con agradecimientos incluidos y todo eso Y es de la editorial Plaza Hanes Pero a mí me lo envía, pues, Penguin Random House Ya sabéis, edición anticipada es muy grande Abarca muchas editoriales Ya estoy deseando leerlo y cuando lo haga, pues ya os comentaré Y ahora pasamos al segundo paquetito Me encanta cuando las editoriales o los autores Se curran tanto el empaquetado y tal No sé, me mola mucho, ¿vale? Creo que es un detalle muy bonito Aquí pone mi nombre ¡Qué guay! Bueno, me da pena romperlo, pero es lo que hay Y aquí hay una R Casi me cago mi ordenador, pobrecico Ya lo podéis ver, yo soy un poco destroyer al abrir los paquetes Pero bueno ¡Qué emoción! Cómo me mola abrir paquetes Creo que son de mis vídeos favoritos Tengo un montón de unboxings en el canal Mirad, este es el libro Es El reino olvidado, los dos mundos De JP Metello Bueno, se llama Julián Muchas gracias Julián Si estás viendo el vídeo te pasaré el link Así que supongo que sí De verdad que estoy muy agradecida De que me enviaras el correo Para que leyera tu libro Y bueno, lo voy a hacer muy pronto Y cuando lo tenga, pues lo reseñaré Es de la editorial Babi Bidu ¡Honda! Bididi, babididibum Como la tenis vienta Es un libro de fantasía Os voy a leer Las sinopsis Hay secretos que nunca deberían revelarse ¿Puede un hecho insignificante cambiar la vida de una persona? West Roxbury 1868 Han pasado 5 años desde la partida de Ernest Culpeper A la guerra Su hija, Emily Espera con ilusión su vuelta en compañía de sus abuelos Pero cuando éste regresa Los sueños de la niña de recuperar su antigua vida Pronto se desvanecerán Descubrirá oscuros secretos que cambiarán su vida para siempre Y la arrastrarán hasta un mundo mágico Repleto de antiguos reyes Seres fantásticos E innumerables peligros Esa es la sinopsis A mí cuando me la pasó Pues me llamó bastante la atención Esto de la magia a mí me mola mucho Y me apetecía leer algo Pues del tema fantástico Así que le dije que sí Y además hay un lobo Y cuando hay lobos me mola, ¿vale? Me mola El libro es súper cortito Así que se le da nada Tiene 274 páginas Y creo que está firmado Eh, a ver Ay, sí, está aquí Ay, qué majo Pone Para Sandra Gracias por darle voz a este libro Espero que disfrutes con su lectura Y mucha suerte con tu blog Y su firma Bueno, está aquí No sé si la veréis Aquí Qué guay, jo Muchas gracias Y bueno, pues nada Ya está Cuando los lea Os informaré De lo que me parecen y tal En este vídeo No va a haber pregunta de Harry Potter Porque ayer hice el vídeo De propósitos literarios Donde es preguntada La pregunta de Harry Potter Y es muy pronto De un día para otro Pues no, no da tiempo A que me contestéis la pregunta Pero no os preocupéis Que en el próximo vídeo de libros Habrá pregunta de Harry Potter En los comentarios Puedes decirme lo que queráis Decidme cuál es vuestra lectura actual O si me recomendáis algún libro O si habéis leído El primero de este Porque este, bueno Este es una novedad creo Y este ha salido también hace poquito Así que no creo que los hayáis leído Pero bueno Si es así Pues decídmelo también en los comentarios Que me interesa vuestra opinión Os adelanto que pronto Voy a hacer un vídeo muy chuli Con unos cuantos amigos Y estoy ansiosa de hacerlo, ¿vale? Porque es de probar cositas Y tengo muchas ganas de hacer ese vídeo Y ya está Nos vemos en el próximo vídeo Un beso muy grande a todos Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!